Hola amigos de YouTube, en este vídeo les voy a mostrar cómo vamos a instalar una lámpara LED o LED para una cocina, se puede instalar en una sala también, dependiendo, esta es una lámpara que la ponemos puede poner de lado y la podemos colgar también hacia arriba, se puede poner en varios lugares porque es una lámpara fina, fina en doble sentido, fina porque es bonita y fina porque es bien pequeña de grosor miren el grosor que va a tener la lámpara nada más, ok, se ajusta bastante en cualquier lugar que la vamos a poner yo les voy a explicar paso por paso cómo la vamos a instalar, la vamos a sujetar, en este caso la vamos a sujetar aquí en el techo esta es una caja, la vamos a sujetar a una caja que está en el techo, pero si quieren la pueden sujetar ella trae unos pernos, unos adaptadores para sujetarla, que cuelgue, es decir, la colgamos pero hay que apretar de dos maneras pero ese no lo vamos a usar en este caso, ella trae un sistema que se corre para ajustarla primero vamos a sujetar esta tapa que está aquí, esta tapa que está ahí es la primera que vamos a sujetar y después vamos a colocar, yo les voy a explicar de todas maneras cómo es es una lámpara que la podemos hasta levantar, para que cuelgue y tú puedas instalar los cables está bastante cómoda, la mejoraron un poco porque la que yo puse anteriormente no traía ese sistema es un sistema nuevo que le pusieron, es una de las lámparas LED que yo les he mostrado en los videos hay varios modelos, aquí yo los tengo instalados ya, pero yo les hice videos aquí tenemos un modelo, que es el redondo que ya les mostré tenemos el modelo que va en los clóset aquí está, es una lámpara de cétula de ala, enciende y apaga ok, vamos a mostrarles el otro modelo que tenemos aquí esta no se la he enseñado, se la he enseñado puede ser en los videos pero no se la he enseñado en la realidad, miren, le falta la tapa es una lámpara de media luna, hay que ponerle la tapa se puede usar en los pasillos, se puede usar en los negocios en varios, es un apartamento que se está remodelando de cero completamente todo se le está haciendo nuevo, se le va a poner lámparas, se le va a poner ventanas todo se le está poniendo nuevo, ok, entonces le voy a estar explicando ya como les dije, paso por paso es una lámpara bien bonita, miren, la voy a levantar para que ustedes para que ustedes la vean tiene dos sistemas de LED, uno en este lado y uno en el otro lado y es lo que hace reflectar la luz ok, empezamos entonces ok, primer paso que vamos a hacer es el que siempre le he mostrado vamos a quitar la corriente ya, si le doy aquí la pongo, pero si le doy hacia abajo ya la quité supuestamente está quitada vamos a empezar el ensable pero siempre, como yo les dije, tienen que ser muy celosos con respecto a la electricidad aunque ustedes piensen que está quitada o que cualquier motivo, yo les aconsejo que siempre usen un aparato o vayan al panel y quiten la corriente del lugar encendemos, ven, ahí no hay corriente si lo prendemos ahí me está dando que hay corriente este no, porque este nunca da, este sí ¿qué hacemos? apagamos y se fue la corriente vamos entonces a a empezar a a ensamblar la lámpara quitamos la primera pieza y la vamos a poner ahí la lámpara, yo les voy a mostrar ella trae una flecha ok, la flecha está aquí esta flecha te va a indicar la posición que va a estar conectada las dos partes de la lámpara como son dos piezas para que no te equivoques te trae separadas dos piezas para que todo te quede perfectamente como les dije en el paquetito vamos a usar solamente los tornillitos estos y los guayaznó también podemos usarlos estos son guayaznó no sé cómo le dicen en otro lugar yo lo conozco así vamos a cogerlo todos los que necesitamos sacamos todo el paquete para no demorarnos y cogemos lo necesario y lo otro después se guardará primero que todo usemos un taladro manual dependiendo de las posibilidades que uno tenga ¿entiendes? y no es una marca miren esto es lo que yo le enseñé en un video anterior es un taladro normal tiene dos velocidades fuerza y ya vamos a ponerlo dependiendo como el trabaje entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a poner la flecha mirando hacia acá esto tiene que quedar lo más anivelado posible que tú lo mires y quede en línea vamos a poner el primero buscamos aquí que coincidan los dos huecos a ambos lados ella tiene bastante ranura va a decir que puedes poner en la posición que tú quieras entonces vamos a coger aquí como no me coincide el chiquito vamos a irnos aquí entonces y movemos un poquito para encontrar vamos a poner primero aquí chiquito que nos da en este lado como no coinciden los dos lados bueno vamos a usar un lado y el otro le ponemos otra cosa y ponemos la primera o disculpen primero vamos a hacer esto pero ahora les voy a enseñar otra cosa ok la lámpara de por sí si la vamos a sujetar aquí queda perfectamente pero le falta algo ella trae un hueco aquí otro hueco aquí y supuestamente tenía que tener el otro aquí pero bueno no lo trae ahí lo trae no sé si se estará viendo el video déjeme chequear a ver si se está viendo completamente donde así se está bien ok si estuvieran en la misma posición la misma distancia de aquí aquí es un hueco ok y lo mismo lo tienen aquí pero aquí en este lado debería ir un hueco aquí a la misma distancia y el otro aquí pero lo hicieron atrás no sé cuál es el objetivo ya me daré cuenta con el tiempo poniendo la hora que pasa porque lo hicieron así vamos a marcar esos huecos y le vamos a poner unos se le puede poner la grampa esa pero yo no uso esa grampa a mí no me gustan esas grampas yo les voy a poner unos plásticos que aguantan 50 libras aguantan 50 libras pero eso se usa mucho en los clósetes pero en realidad no son 50 libras porque si tú lo sujetas al chirro no aguantas 50 libras porque el chirro no aguanta 50 libras vamos a usarlo solamente aquí no hay tanto peso porque vamos a tener sujetada la lámpara aquí y aquí a este lado ok ponemos un solo tornillo y no la ajustamos porque vamos a marcar primero y después la sacamos metemos los tornillos y ya ok voy a buscar la para los adaptadores ya se los muestro aquí los tengo ya ok para los adaptadores si vamos a usar un taladro más potente vamos a usar el taladro grande potente que yo tengo porque ellos necesitan un poquito más de fuerza el chiquitico lo vamos a poner temporal aquí que si quiere ya lo dejamos no lo usamos vamos a usar de otro vamos a usar un marque usamos un marcador de un lápiz oeste entonces como les dije se paran de frente la lámpara y vamos a buscar que quede lo más perfecta posible de a la esquina y todo que quede a vista yo la pongo y ya la corremos un poquito más otras personas pueden usar una cinta pero a veces no está pareja la pared en las esquinas entonces no vale de nada la cinta esto es solamente la vas a poner a vista de luz ok para mí ya está bastante aceptable ahí de la posición que la estoy mirando eso es entrar a la cocina y tú tienes que verla que te quede lo más aceptable así ¿qué vamos a hacer? vamos a marcar el primer marcamos el otro aquí y marcamos los de atrás y ahora vamos a hacer esto lo vamos a sacarle a mí no me gusta mucho este taladro para estas cosas porque es muy rápido entonces descabeza los tornillos me gusta trabajar con un taladro que tenga menos poder para como le dije para que no me... porque si le echa a perder la cabeza este tornillo yo tengo que botar entonces los taladros se usan dependiendo el uso lo que tú vas a hacer ok aquí tenemos lo que les dije 50 libras cada uno pero dependiendo de donde lo uses no puede ser 50 libras todo el tiempo ok ¿cómo lo vamos a poner? fácil vamos a coger la punta del taladro y vamos a perforar con la punta del taladro aquí él trae una barrenita si se fijan trae una barrenita pero si no hacen lo que le estoy haciendo yo se quema la punta la punta del plástico este entonces importante importante lo metemos y la vamos su agua ok ya cogió así hacemos en los cuatro puntos no le den duro como les dije pues si le den duro se lleva la parte atrás también ¿ves? atrás trae un sistema que va que va en la punta entra fácilmente del taladro ok ya la vez que está puesto cogemos cuatro tornillos que vienen dentro también y vamos a poner la pieza siempre tienen que acordarse en qué posición que ustedes dejaron la flechita no vaya a ser que después la ponga la flecha para allá y ya le quedan más los huecos vamos aquí de nuevo y buscamos los huecos donde están ok y vamos a poner el primer tornillo ya que sujetamos aquí vamos a poner presentamos los cuatro tornillos que vamos a poner todos los tornillos ahora presentados no los vamos a apretar porque si no no puede dar problema presentamos todos los tornillos ok y vamos a buscar el que está aquí ahora este tiene la cajita parece que tiene un poco dañada la pieza donde enrosca déjeme chequear para estar bien seguro no voy a ser que la esté poniendo en lugar de roño pero sí le dañaron tiene dañada eso pero no importa este no es necesario él va a tener cuatro va a tener cuatro soportes y es suficiente ya se lo podemos apretar porque ya están todos este es el último aquí ya ok y aquí ahora vamos a apretar este ya está y vamos a apretar estos dos aquí y este que está aquí ok vamos a ver si nos perjudica en algo esto no creo pero para estar bien seguro vamos a ponerle uno por aquí al lado solamente para que le dé ok para que le dé un poquito de sostén ok ya segundo paso ya que tenemos todo no hay corriente vamos a ir a la lámpara ahora cogemos la lámpara sacudimos por si le cayó poco ella trae una pieza que le mostré es esta que está aquí esta pieza es para sujetarla para uno poder trabajar ella va aquí la vamos a colocar la posición ven aquí está la otra flecha cogemos y ponemos la lámpara así en esta posición y vamos a sujetarla en la piececita ok ven la lámpara como queda y vamos a coger y vamos a conectar los cables vamos a ir al blanco como siempre el blanco va con lo blanco aquí en este caso si se fijan no hay un negro es un color violeta pero no importa los colores tenemos que identificarlo si el blanco siempre es el más débil el rojo el violeta es el más fuerte puede ser negro puede ser rojo quiere decir que estamos hablando que se va a llevar la corriente porque es un color más fuerte y lo vamos a poner y como aquí no estamos mirando ven que no viene ningún cable a tierra ni uno viene y este si lleva tierra ella viene a tierra por un y esta caja es plástica no tiene ni siquiera una caja de metal vamos a poner el cable en la parte verde que viene de arriba para que temporariamente pueda hacer aunque sea un poquito de tierra y metemos los cables hacia adentro entonces que vamos a hacer ahora esta lámpara trae una piecita mezclan aquí como la ven la vamos a abrir y vamos a sujetar vamos a sujetar primero esta de aquí para que la puedan ver la sujetamos ya ahí sujetó y ya la venimos aquí al otro lado y la vamos a echar hacia allá ven ahí está la lámpara sujeta ya porque ya ahora que vamos a hacer nos vamos a poner este lado en la lámpara para ver como es ella tiene que deslizar ahora en esos mismos tornillos deslizamos hacia un lado para que ella quede colgada y los enganches que ella tiene en la realidad ok buscamos aquí los enganches aquí también si queremos hacer lo vamos a hacer hacia allá y la echamos hacia aquí y está supuesto que se quedó ya vamos a ver aquí me torta un poco déjenme chequear a ver si es que yo pienso que todo está bien puede ser que que quede así vamos a ponerla de nuevo apretamos hacia arriba y echamos hacia atrás si ella quede así media pero no se cae ya ahí está la lámpara puesta corriente y encendió ok quema vamos a ver vamos a ver